Como una misma familia, la comunidad universitaria de la sede de Guanacaste se unió a las familias de los estudiantes fallecidos en un proceso de duelo que ha involucrado a diferentes personas e instancias universitarias. Y ha sido todo un proceso porque las comisiones han venido trabajando desde el día del evento hasta el día de hoy. No son actividades aisladas lo que se ha realizado, sino todo un proceso sistemático de atención de la emergencia, en este caso la emergencia primaria, luego los efectos secundarios en las familias, en los estudiantes, los profesores. El acto se conformó de una misa, una siembra de árboles con el nombre de cada uno de los cinco estudiantes, la develación de una placa en su memoria en el campus universitario y la entrega de un título de la UCR a cada una de las familias, tratando con ello de tener un cierre del duelo en este camino de recuperación. Culmina con este acto, porque era, de acuerdo a los especialistas, era necesario, ya que se han atendido toda la faceta, ya que se han desarrollado los diferentes procesos, ya que se han hecho los talleres, se han atendido la familia, los compañeros. Hacía falta un cierre para que toda la comunidad que ha estado involucrada percibiera hasta aquí. Y entonces se decidió, o la Comisión Central decidió hacer un evento con diferentes facetas para que toda la comunidad dolida comenzara a cerrar ese corazón. Este acto nos llama a repensar lo que está sucediendo en nuestra sociedad. La propuesta de cambio, que debe venir desde las casas, que debe venir desde las instituciones, que debe venir desde el Estado costarricense, desde los centros de educación, para comenzar a hacer un cambio hacia una cultura de paz, no una cultura de violencia, que es la que estamos viviendo y gestionando. Y es preocupante, muy preocupante. ¡Gracias!